Lo que pasó hace que se me, que se me contó muy rico, se me contó bueno, lo tirado. Bueno, eso ya lo dijeron. La gente es una artificial, que es un batería nudo. La gente pensó que era calibro, porque era terapia, pero la final se descubrió que era erigro. Le usaba la guiada para, 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 de ser ese. A ver, a ver, vamos con el igualador. Lo que, no te ocurrió, el igualador fue el Pied y el Jovi que descubrió el bus. Fue el Pied y el Jovi que descubrió el actor. El igualador fue el Pied y el Jovi que descubrió el actor. Fue el Pied y el Jovi que descubrió el actor. Fue el juguete. El igualador. Ahora, el Pied y el Houndworks. Es como el Tied y el Bolsa, pero más fuertes y malales. Y con la cabeza madura. Se puede atar de tu auto. Bueno, vos pelas cosas a la moto. Ahu, 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 un pelotinato en negro. Que como un pelotinato normal, pero hecho de negro. Se puede atacar como hace. Vamos a hacer como tomar en... jajajaja. Jajaja. A un bayon, un gigante. Un bayon y un gigante. Un bayon y un colobaco. Otra vez se puede llevar un guil. No, es el guil. Un 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 guil. El ticeratio, otro, pero dicen goma. La diferencia del ticeratio de mi levo. Uy, está re checa la cabeza. Este gato hace salido, mira que escucho. Hace salido este. Acá lo dejo. Le portí la cabeza. Mira, sigue. Le sacate la cabeza. Mira, acá está. Es copiú verde. Es color rojo. No tiras de jugo, pero tiras de jugo verde. ¿Qué hace mi jugo de caer? Shhh. Ah, busco otro. Este, este, este. ¿Qué es ese? A una goma gira. Pide un poquito de goma gira que tuve. Tiene la pila de jugo y puede disparar. Y la juguera, mira. Eso es mentira. Shhh. Más enorme, pero más o menos más enorme. Sí, pero un poco más chiquito. Sí. Y tiene el brazo más... Más chiquitito. Y tiene la cabeza diferente y el cuerpo diferente. Y haremos que tiene una cola de sangre. Y haremos que... Jajaja. Vamos con el tercer gojila. Bueno, cuatro, porque... Este tercer gojila. Es el gojila de 1254. El colombín, el pecho y el dedo. Puedes disparar. Disparar, pero no, el color de su vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tenemos al espino de Javi. Es como este peor más grande y con la espina. La espina de Javi. Y para que no sabías, este es... Esto es un mañónico. Shhh. ¿Ya lo sé? Este puede... Este puede nadar en el agua. Y fuego. Y la película de Javi para las tres, este es un tirojo de patoazos. La última. Y este es un tirojo de colombín. Abadín. Abadín. Es casi el mismo tamaño. Es casi más pequeño que el pilojaune. Podemos ver las patas y los brazos. Y podemos desquedar la pelea. El siguiente es un tirojo de colombín. Es como... Es como este que ajo en el peor. Es como una vez en el tío. Y además se puede atacar con la cola. El siguiente es otro tirojo, pero también es el material duro. Pero el material duro. Este puede atacar con la cola, pero no tiene los cuerditos. No tiene los cuerdos. Y puede atacar. El siguiente es un velojidato lego. Es como este, pero más, más, más leve. El siguiente es el velojidato lego. Es como este, pero con colombín. y este es el velojidato lego. Este es el velojidato lego. Este es el velojidato lego. Ahora tenemos una veña. A la derecha y a las otras veñas es el velojidato. Es el goma, como el cocodrillo y la serpiente, y la cobra. Esto, que es el velojidato lego de goma. Vamos a verlojidato. si puedes atacar. ¡Mu! ahora tenemos este, que tiene como la pata, que tiene todo todo aquí que es un diserato, pero en, con patas de bobón pero en, levo, si, pero con patas de bobón es como el diserato de levo de ato, pero con las patas de bobón y tiene un poco más grande voy a dejarlo acá ahora vas a encontrar juguetes, ya hay juguetitos igual, hay, hay, viste, dinosaurio, pero descuartizado este le falta mucho, voy a dejarlo acá dale, empieza el siguiente es, ah, a ver el cuento oh, ¿dónde está? bájate oye, esto es uno oye, esto es uno oye, ¿no estáis peor bien? el siguiente es el crackhead wow bueno, chicos hasta, hasta el próximo video oye, se va, te 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 va Chao. Chao.